LLÉVAME Contigo en el recuerdo LLÉVAME No quiero que me olvides Quiero ser el motivo invisible De tu pensamiento Quiero estar junto a ti Igual tu sombra Y en todo momento Ay, pero LLÉVAME Prendido en tus cabellos LLÉVAME Oculto entre tus labios Pues el dije que luce tu cuello De nieve y de razón Pero LLÉVAME 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 Prendido en tus cabellos LLÉVAME 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 Oculto entre tus labios O en el dije que luce tu cuello De nieve y de razón Pero llévame, llévame al fin